Corredores, Sosa y Golfito de la zona sur son parte de los 16 cantones que se suman al reconocimiento como Amigos de la Infancia, una certificación otorgada a los gobiernos locales que, de manera voluntaria, decidieron comprometerse con la niñez y adolescencia de su localidad. Para optar por este galardón, los gobiernos locales debieron empeñarse por cumplir los cinco pilares del programa, fomentar la participación de la niñez y adolescencia, destinar al menos una persona enlace para el programa, desarrollar una política que garantice sus derechos, la articulación intersectorial y la elaboración de informes periódicos sobre el estado de la niñez y adolescencia en su cantón. Gladys Jiménez, ministra de Niñez y Adolescencia y presidenta del PANI, manifestó que lograr una protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde lo local y mediante la articulación y trabajo conjunto de todas aquellas instituciones que deben velar por el resguardo del bienestar de esta población, es un paso gigantesco en la defensa y cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad del país. Contar con esa certificación, además, impacta de manera directa y positiva en las oportunidades de crecimiento de las comunidades. La iniciativa de Cantones Amigos de la Infancia es impulsada por los gobiernos locales con el apoyo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Patronato Nacional de la Infancia, la Coalición Costarricense de Organizaciones Sociales para el Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Desde que inició el programa en el 2012 y hasta la fecha, 48 gobiernos locales han recibido el reconocimiento de Cantones Amigos de la Infancia. En la zona sur, Pérez de León y Buenos Aires ya formaban parte.